Estoy grabando el 360 Vamos a ver como se graba Que esta bonita Vamos a subir Si te caes aquí Esta el camino No te ves a caer No, ya tanto se te atropiezco en algo No te ves a caer Y te vas a ir a el lado No, ya tanto se te atropiezco en una ciudad Para la población Por que no se sienta de la zona Por que has tocado con la información Por que cubro a las celebraciones Y son los servidores de mil formuleos. Y son los que no han pasado. Se lo dicen a los que no han pasado. Hermanitas y hermanitos, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunidad. ¿A dónde? Ya lo dijo nuestro señor, lo van a perseguir. Lo van a calumniar, lo van a entregar, lo van a entregar. No responda a los insultos, no responda a las burlas, no tenga que ser en su interior un coraje. No viva su vida normal, normal, ¿por qué vive mortificado? No, su testimonio de vida es sumamente importante. El testimonio de los beatos Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles hasta el final, hasta darlo a vida por nuestro Señor. Usted no es la mujer más santa. Usted no es el Señor más santo. Dios se fijó en usted a través de su párroco. Y le ha llamado a prestar este ministerio de ser ministro extraordinario de la comunión. Pero también llama a Dios a que sea usted catequista, a que usted trabaje en el campo de la liturgia, a que usted trabaje en favor de los jovencitos, en favor de los niños, en favor de los matrimonios. Y es también un servidor y todos debemos de ser servidores en la iglesia. Unos de una forma, otros de otra, pero servidores. Y no nos creamos que somos los mejores, porque si eso se mete en nuestra mente y corazón, se metió el orgullo, se metió la vanidad, se nos metió el diablo. Porque eso no viene de Dios. El orgullo, la soberbia, la vanidad, el creernos mejores que otros, eso no viene de Dios. Viene del maligno. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y Dios dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Así es que usted debe de ser un hombre o una mujer, sencillo, sencilla, para servir al hermano, para servir al hermano. ¿Ustedes quieren tener padrecitos así, medios creíditos? ¿Ya lo oyeron? Pues no. ¿O visto creíditos? No. No, no. No, no, no nos quieren así. Nos quieren sencillos, humildes, cercanos a ustedes, servidores, entregados, desgastándonos, envejeciendo en el servicio. Nos quieren a tiempo completo, a vida completa. Para ustedes, leen ahí en la oficina que de estas horas a estas horas y no les importa porque llegan a horas distintas, toque y toque. Y el padrecito sale y le dice, mire, vine porque necesito platicar con usted. Y el padrecito a lo mejor le va a decir, fíjese que ahorita no tengo tiempo. Y a lo mejor usted le dice, pues está muy ocupado. Dile, nomás es así, cualquier cosita. Y de aquí, aquí en un minutito, y ese minutito se vuelve veinte minutos, media hora, una hora. Pero usted se va a ir feliz porque el sacerdote le atendió, le atendió. Bendito sea Dios. Pida para que estemos siempre dispuestos a servir, a servir. Y así también usted. Una persona servidora, servidora. Vamos pidiendo la intercesión de los beatos. Vamos pidiendo esa intercesión. Un día pusimos una primera piedra. Bendito sea Dios que no se la han llevado. Sí, hace ratito la vi. La vi la piedra. Digo, bendito sea Dios que no se la han llevado. Pero aquí está el proyecto, miren. Allí está el proyecto. Eso queremos construir a nuestros beatos. Ustedes pensaban que era una lona que nos encontramos por ahí y que la trajeron aquí así. No, 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 no. No. Ese es el proyecto que queremos poner aquí, en este espacio. Y cuando, oiga, cuando usted suelte todo su dinerito. Cuando usted siga comprando boletitos de las rifas y cuando Dios le bendice con otros cinco becerritos y usted vende los becerritos porque solamente se queda con las becerritas. Para que sigan dando becerritos y becerritas y usted vende esos becerritos y dice, para el santuario de nuestros beatos Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles. Aquí está. Aquí está, padre, este donativo para la construcción. De billete, de billete, tenga confianza, tenga confianza. Su padrecito no se va a llevar el billete ni se va a llevar el santuario. No, aquí va a quedar para que aquí acudan nuestros hermanos oaxaqueños y de otras partes. Miren, a mí me han pedido de otros lugares fuera de Oaxaca. Oaxaca, monseñor, ¿nos puede donar una reliquia de los beatos Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles? Claro, con gusto. Se han ido pedacitos de huesito de los beatos a otros lugares. Tampoco vaya a pedirme para su casa. No, no, no. No, 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 para su casa no doy pedacitos de huesito. Vi unas reliquias de los beatos para el seminario de San Juan de Los Lagos. Me pidieron una reliquia y allá veneran a los beatos Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles. Y en otras partes nos han pedido. Y cuando consagramos altares y templos, suelen venir los padrecitos a pedir una reliquia para ponerla en el altar. La reliquia de los beatos. Y le dicen a todo mundo en la parroquia, aquí están estas reliquias de los beatos Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles para que pidamos su intercesión. Pues un día estará este santuario, estará este santuario edificado y aquí vendrán peregrinos, aquí vendrán peregrinos y de aquí bajarán a donde ellos eran fiscales, donde ellos vivían. Como nuestros hermanitos, me imagino que ustedes son fiscales. ¡Adecuatecas altas! Sí, con el padre Facundo, sí. Se los trajo él. No, no, sí, claro, por su propia voluntad. Ah, muy bien. Bendito Dios. Pues así estaban los beatos. Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles. Entonces, por eso, miren, traen esa, su bastoncito o como se llame, yo no sé mucho de eso. ¿Cómo se llama? Varita o ¿cómo le llaman ustedes? Yo traigo un báculo. Yo sí sé que lo que yo traigo allí de maderita es un báculo. Bastón. Bastón de fiscal. Bastón de fiscal. Miren, ellos traían su bastón de fiscal. Y eran fiscales de San Francisco Cajonos, a donde vamos a ir enseguida a celebrar también la misa. Allí estaban. Allí cuidaban. ¿Y ustedes también pican las costillas? ¿Sí? Porque un día fui a una parroquia y el párroco sí me advirtió, me dijo, monseñor, no se me vaya a asustar porque ahí andan los fiscales. Y es que fui a celebrar misa a las once y media de la noche. Y entonces dijo, los fiscales andan caminando y a los que están dormidos les pican. Para que despierten. Y sí, andaban pique y pique, pique y pique. Abrían sus ojitos y al rato otra vez. Y ahí venía el fiscal a picar. Entonces, también usted pica. Eso, muy bien. Parte de la acción de los fiscales. Parte de la acción de los fiscales. Entonces, nuestros hermanitos, Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles. Ese era su servicio en la comunidad. Y de ahí, Dios les llamó a dar el testimonio. Hace un momentito, uno de los padres dominicos, el que ustedes ven más jovencito. Que se trajo también un bordón. ¿Por qué no viene y les dice lo que me dijo hace un momentito? Venga, porque a mí me interesa que también mis hermanitos sepan lo que a veces no decimos. Porque usted así me lo dijo. Que no decimos muchas cosas que realmente hicieron los fiscales. Dígaselos a ellos. Bueno, en primer lugar, rueguenle a Dios que sea breve. El asunto es esto. Estos fiscales, estos beatos nuestros, murieron no solamente porque eran fiscales. Porque estaban cumpliendo una misión. Y al cumplir la misión, los acusaron de haber traicionado a su pueblo. Estos fiscales murieron por defender a sus sacerdotes. Por defender a los frailes del convento de San Francisco de Cajones. Porque aquellos, aquellos hermanos se habían levantado y amenazaban por con quemar el convento y quemar dentro a los frailes. Y ellos se entregaron para salvar a los hermanos. Fue un martirio que brotó de la caridad sobre todo. Una fe que se convirtió sencillamente o se manifestó en la obra de la caridad más excelsa. Dar la vida por los demás. Y eso, eso es algo que creo aún no hemos aprendido. Nos enseñan a dar la vida por los otros. Eso es un salto. Eso es el ejemplo de la vida cristiana. Gracias, Padre. Si no lo sabíamos, hoy lo sabemos. Gracias por decirnos algo más de lo que ya sabíamos. Murieron por amor a los frailes franciscanos. Ah, es que usted dijo franciscanos. Aquí. Ah, el convento de San Francisco. Dominicos. Ah, sus hermanitos. Vino a darle gracias a Jacinto y Juan Bautista. Muy bien, Padre. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos algo más de los beatos. Guardémoslo en el corazón. Y cuando usted manifiesta el amor y sirve a los demás con amor, pues está dando la vida. Está dando la vida. Por nuestro Señor y por nuestros hermanos. Que regresemos felices a nuestra casa a dar la vida por los demás y a dar la vida por nuestro Señor. Que así sea. Pónganse de pie. Ah, no, entonces quédense sentados. No, a más los ministros extraordinarios de la comunión se van a poner de pie porque van a unos a renovar su ministerio y otros van a iniciar su servicio en la comunidad. Queridos hermanos, a nuestros hermanos se les va a confiar el ministerio de poder comulgar la Eucaristía por sí mismo, distribuirla a los demás, llevarla a los enfermos, administrar el diático. Ustedes, queridos hermanos, que son llamados a tan alto servicio en la iglesia, deben procurar aventajar a los demás en el testimonio de fe y de vida cristiana y vivir con más fervor este misterio de unidad y de amor. ¡Gracias!